¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que la estén pasando súper, 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 súper bien. Y hoy les traigo un maquillaje muy, pero muy diferente. Hoy les traigo, me maquillo con mis brochas mojadas. Sí, así, me maquillo con mis brochas mojadas. Y pues vamos a empezar. Por aquí tenemos el agua, que esperemos que no suceda un desastre. Aquí están las brochas. Y vamos a empezar esto. A ver cómo nos va. Empezaré mojando lo que es la brochita. Ahí está, miren. ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! Voy a mojar lo que es la brochita, que es para la base. Y la voy como que a escurrir un poquito, porque si no, me voy a hacer un mojadero. Pero pues ahí está, consta que es agua. Y vamos a ponerlo. Voy a estar usando esta base, que es la de Wet n Wild. Llegó a que me encanta. Y pues yo creo que lo voy a agarrar. Lo voy a aplicar así. Unos puntitos en mi cara. Vamos a difuminar. ¡Ay! Se siente súper fresca. Se siente súper mojada. Pero creo que esto no va por muy buen camino. Se ve súper raro. Y al estar mojado, se ve bien feo el maquillaje. Se ven como que más las rayas. No sé si van a alcanzar a ver las rayonzotas que se ven. Hubiera estado bien con la Beauty Blender, pero la Beauty Blender normalmente la usamos mojada. Entonces, digamos que no tendría mucho chiste usarla. Entonces, con las brochitas mejor. Vamos a tratarle de poner todo así como que el súper empeño. Para ver qué tal. ¿Cómo lo ven ustedes, chicas? ¿Lo ven bien? ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal se ve de su ojo visual? Yo creo que así lo voy a dejar. Yo creo que no le voy a poner más base. Porque si no se va a ver mucho más feito de lo que ya se ve. Bueno, ya que se empieza como que a secar, ya no se mira tan mal, ¿eh? Se empieza a ver, digamos, que un poquito decente. Ahora voy a estar usando las sombritas para ver, para ir como que adelantando más rápido. Voy a estar usando esta planita y esta de aquí de esponjita. Más gordita. Y vamos a mojarlas. Y la voy a mojar. Voy a escurrir un poquito. Voy a agarrar este de aquí que es un como mate. Y lo vamos a poner. Y creo que no se está viniendo nada de color. No voy a agarrar nada de la sombra. Porque no sé, como que el agua se que no agarre. Pero vamos a aplicarla. Y a ver qué tal. Lo que veo es agua nada más. Bueno. Voy a meter aquí en el agua. Voy a agarrar otro color. Que sería. Este de por aquí. Para ponerlo más como que en la esquina interna. Y hasta la mitad del ojo. En esta parte de aquí. Y hasta la mitad como para que se junten. Y lo mismo voy a hacer con el otro lado. Pues así las voy a dejar. Porque creo que no puedo hacer mucho. Ya que la brochita mojada no agarra mucho de lo que son las sombras. Ahora voy a hacer lo que es la ceja. Voy a estar usando esta sombrita de aquí. Voy a rellenar. De polvo voy a estar usando este. Y vamos a mojar la brocha para el polvo. Voy a agarrar el polvo así. Y ahí está. Vamos a ponerlo en toda la cara. Ahora el contorno. Blush o rubor. Por último pero no menos importante. El iluminador. Vamos a usar este. Que si quieres saber por qué está así quebrado de ahí. Espera el próximo video. Y no te lo pierdas. Y ahora una brochita para el labial. Bueno ahí quedó el maquillaje. No quedó tan mal. Pero tampoco quedó tan bien. Lo único que se ve bonito aquí es el iluminador. Pero digamos que no se pudo como que desvanecer bien. Como difuminar. Y las sombras. Pues donde debo de poner las sombras de transición. No se pudo poner porque pues está mojado. Y no se podía agarrar como que el pigmento. Y en el párpado pues hay más o menos. Pero no creo que lo vuelva a estar haciendo como para día a día. Y estar así como que mojando mis brochas para maquillarme. No la verdad no. Creo que este es un reto medio loco. Pero pues voy a retar a dos personitas. La primera va a ser Stephanie99. Que les dejo su canal por aquí. La segunda va a ser Ale Makeup. Por aquí. La fotito. Y chicas eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Que les haya sido entretenido. Y nos vemos para la siguiente. Recuerda que te puedes suscribir. Activar la campanita de notificación. Para que no te pierdas ningún video. Cada que lo suba. Y también puedes ir en mis redes sociales. Que te las dejo abajo. Nos vemos para la siguiente. Y bye. 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 Gracias por ver el video.